saludos amigas saludos amigos de este su canal al carrizos digital como siempre les decimos al principio de nuestro conversatorio yo soy ramón encarnación director de este canal y de la página al carrizos digital punto net lo cual aprovecho para invitarles a que nos sigan por ahí cuando dejamos de comunicarnos por aquí naturalmente pues ustedes tienen como estar al día con la noticia porque como les hemos dicho hay un equipo de trabajo que eso es cada 30 minutos con las últimas noticias tanto nacionales como internacionales antes de entrar en materia de lo que quiero conversar con ustedes le voy a rogar a nuestros suscriptores y a todos los redes social usuarios si vale el término es decir las personas que se mueven en las redes sociales redes social usuario no sé si el término es mío pero lo siempre lo menciono creo que lo he acuñado bueno miren lo importante es cuando usted vaya a comentar por lo menos que tenga algo de lógica su comentario por molestar no tiene sentido usted hacer un comentario por ejemplo en mi caso usted puede o no estar de acuerdo con lo que yo digo pero insultarme no vale la pena no tiene sentido lo más que yo puedo eliminar lo del canal si usted no está de acuerdo con lo que yo digo es decir si me insulta porque puede estar no de acuerdo pero si lo hace dentro del marco de la lógica y el respeto sobre todo pues nada si tengo que responderle con toda la amabilidad y respeto del mundo lo hago ustedes se acordarán que yo ayer precisamente hablaba de del gasto de la de la publicidad del gobierno y punta catalina yo creo que eso no es lamberria al gobierno porque lo que estoy denunciando me dice john que no me acuerdo el apellido ahora si es suscriptor lo voy a mencionar porque me dice que que tanto yo le digo señor presidente a danilo medina eso es como que lucia lambonería me dijo él bueno le digo mira respeto tu opinión pero eso no es lambonería porque tuve tú ves que lo que estoy haciendo es una denuncia al gobierno ahora bien lo que yo no puedo es venir a la aquí a suapiar con el señor presidente de la república por ganar audiencia y por ganarme unos suscriptores que sean que sean anti danilo por ejemplo yo soy anti danilo yo soy anti pld pero yo lo que debo esperar él es el 2020 para votar en contra del pld y en contra de danilo medina y no suapiar en estos videitos que yo hago no eso yo no lo voy a hacer porque ni es mi estilo ni creo que sea lo prudente hay 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 mil maneras de usted decir cuando no está de acuerdo con el amigo con el presidente con el suscriptor mil maneras de usted decir que no está de acuerdo sin ofenderlo no me siento ofendido estimado john espero que tú vea esto porque me llamó la atención tu forma de decir que 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 tanto señor presidente danilo medina aunque no nos guste es el presidente de la república y como tal tenemos que respetarlo ahora bien que tenemos que hacer votar en contra de él o del que sea que vaya por el pld lo que no somos pero de ahí a estar insultando gente no lo van a oír de mí porque ni es mi estilo ni es mi forma de hacer comunicación ni de ganar me gusta ni nada por el estilo no 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 pero bien john gracias espero que te suscribas si no estás suscrito y que siga comentando pero mide los comentarios porque ahora cuando tú me digas algo que estoy haciendo mal y yo lo compré si es verdad lo hice mal seguro que te doy la razón porque así somos bien señores lo que quiero conversar con ustedes es posible que la mayoría de ustedes hayan escuchado la palabra que la política el término más bien la política es el arte de lo posible no eso no eso no es verdad a todo el político que usted oiga con eso o termina robándose el dinero del estado si llega al poder o hace cualquier cosa menos actuar para la colectividad porque este tipo dice a que la política el arte de lo posible eso no es verdad en los textos de ciencia política no soy politólogo en la ciencia de textos políticos lo que se dice que la política es la ciencia o arte verdad la cual prepara al individuo para manejar la cosa pública esto es política partidaria digamos político partidario usted se prepara para llegar al puesto y hacerlo bien no a robarse lo que hay porque el arte eso no es arte el usted llegar un puesto y llevárselo todo ah porque la política es el arte de lo posible eso es esa máxima dicho o frase se lo atribuyen a aristóteles 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 no dijo eso no es verdad se lo atribuyen a nicolás maquiavelo tampoco maquiavelo lo dijo se cree que quien la dijo realmente que fue un gran político fue otto von bismarck o bismarck esto fue un duque un conde alemán que es lo que se propone los objetivos que se proponía políticamente los conseguía pero eso era dejando atrás la ética la moral y eso no es política nosotros los dominicanos tenemos un político que rara vez no menciona esa frase no que la política es el arte de lo posible eso no es verdad el político que usted le oiga eso no le tenga confianza porque capaz de cualquier cosa y un ejemplo que tenemos los dominicanos de nuestra historia más reciente es el pacto del frente patriótico señores antes de morir balaguer y juan bosch cuando los discípulos de juan bosch y los discípulos de balaguer acordaron hacer este pacto danilo medina era uno de ellos leonel danilo temito clamontaz y miguel coco que murió en paz descanse un hombre serio lo que hay que llegar al poder porque ustedes se acordarán que bosch era cerrado un partido de cuadro la honestidad sobre todo y que en un gobierno del pelede ningún peledeíta podrá hacerse rico con los dinero del estado eso no lo pueden decir los peledeíta los peledeístas ahora eso no lo pueden decir demasiado millonario hay ahí después que pasaron por el poder juan bosch seguro que no hacía nada de lo que están haciendo estos peledeístas de nuevo cuño o no de nuevo cuño porque son fundadores la mayoría pero los peledeístas de ahora lo del poder han defraudado a juan bosch pero es porque aplican esto de que la política es el arte de lo posible vuelvo y le repito a ningún político que ustedes le oigan esto y les y yo les les exhorto a que políticamente ni lo ni lo mencionen ni siquiera ni actúen de esa manera porque que se da cuando cualquiera de estos políticos no que la política es el arte de lo posible lo dijo maquiavelo lo dijo aristóteles como ya le dije se le atribuye que puede ser que lo dijera Otto von Bismarck un alemán muchos de estos encopetados políticos que no han leído un libro completo ese otra ese otra de la de las debilidades que tenemos los latinoamericanos y parte hay mucha mucha gente así que por dinero narcotráfico llegan al poder señores y lo peor es un político sin formación que dirija la cosa pública ahí no hay nada que hacer que se nos da a los dominicanos a los latinoamericanos y mucha parte del mundo llega gente por el poder del dinero ah porque la política es el arte de lo posible yo voy a llegar aunque tenga que comprar medio país comprarle la miseria a la gente el fin es llegar el fin justifica los medios ahí mencionan a maquiavelo pero no saben que cuando maquiavelo dijo esto se refería a fines y medios políticos sin dejar de respetar lo que es la ética y la moral ah pero ahí no eso no lo aplica en síntesis no crean en el por ejemplo Euclides Gutiérrez Félix muy rara vez en su conversación uno dice eso no que la política es el arte el arte de lo que no es verdad parece que no leyeron por ejemplo a Duarte Duarte que era un pensador lo sabemos verdad Duarte dijo en una parte la política es la ciencia más pura después de la filosofía y quien la ejerza no podrá enlodarla sino hacer el bien colectivo y para los demás algo así al final dijo Juan Pablo Duarte entonces si es la ciencia más pura después de la filosofía no puede ser el arte de lo posible señores gracias gracias de verdad siempre le pido excusas por esta perorata pero hay que hay cosas que hay que decirlas porque nos mencionan tanto las cosas que terminamos terminamos diciendo lo mismo y y los hijos los nietos y estamos en un error ah porque lo dijo mi papá no pero si mi papá estaba equivocado y yo pensando no quedándome en la simpleza urgo un poco y de término no pero esto lo dijo fulano no pero yo no tengo por qué repetirlo porque para eso tenemos el don de raciocinio yo no tengo que estar de acuerdo como nadie tiene que estar de acuerdo con lo que yo diga si entiende que estoy equivocado si el más sabio si el griego más sabio se equivocó en alguna parte de su filosofía por mi raciocinio yo puedo no estar de acuerdo con él y así es señores bueno eh hagan su comentario no como John que me dijo Lambón me dijo a Dulón como quien dice ayer pero nada John no no hay problema haz tu comentario sin problema siempre como te digo respetando por lo menos la persona para que tú puedas tener respeto de los demás que la mayoría del canal son personas serias honestas y cuando comentan lo hacen y me han corregido eso está por ahí lo pueden buscar cuando me plantean algún error Ramón eso no mira tiene razón yo porque como ustedes saben si hay tres palabras difíciles de pronunciar son decir yo estaba equivocado y el que lo logra lo que hace que se engrandece yo lo hago yo lo hago humildemente lo hago cuando me corresponde señores gracias hagan su comentario si no están suscritos y pasan y ven este video suscríbanse si nos dan un clic en este conversatorio se lo agradecemos mucho más será pues hasta la próxima gracias